¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Juan Marín y bueno, lo que hemos vivido aquí hoy se merece un vídeo. Se merece un vídeo lo que hemos vivido aquí esta tarde en el Esperanza Lag. El Joventud de Elch ha remontado el partido y ha ganado por 6-4 al Hércules San Vicente. Un partido que se había puesto sobre el minuto 32-33 o así, se había puesto en 1-4, es decir, iba perdiendo el Joventud por 1-4, ¿vale? Y al final del partido ha remontado, ha quedado en 6-4, ha ganado y bueno, es un partido, una remontada increíble. Yo creo que va a quedar para la historia del Joventud este partido, sobre todo por el tema de ir detrás del marcador, de coger y no rendirse. Porque es que ha sido así, es que ha habido un momento que en verdad que parecía el equipo que estaba un poco apagado, que ya parecía casi todo perdido, parecía que nada iba a salir bien. Pero no, este equipo está demostrando que no se rinde ni cuando las cosas pintan muy mal, ni cuando van perdiendo por una cantidad bastante elevada de goles. No, este equipo está demostrando que puede con todo, que se enfrenta a cualquier adversidad y que al final lo consigue. Ha conseguido hoy remontar, bueno, están las jugadoras hechas de polvo, están vamos, exhaustas del esfuerzo. Un gran trabajo que han hecho tanto ellas como el cuerpo técnico. Y bueno, si me tengo que dar con un nombre a este partido, me quedo con Paula, porque ha sido la jugadora que ha marcado un hat-trick en un minuto. Tres goles en un minuto, ha sido increíble. Ha sido increíble. Es que no hay palabras, es que es algo que hay que vivirlo. Gente, es algo que hay que vivirlo. Y lo más importante, nosotros hemos estado aquí para contaros este partido, para contaros esta experiencia. Y ya cuando el partido se ha puesto ya con el Juventus, se ha puesto ya con el 5-4, pues el Hércules San Vicente ha sido el que ha empezado a atacar, ha salido con portera jugadora, ha intentado buscar, ¿no?, por lo menos el gol en el pate. Y vamos, aquí en los últimos 30 segundos aquí ha sido de escándalo. Nayara saca un balón ahí en la banda. Trini también ha cortado una jugada muy buena, muy bien posicionada, viendo el pase, cubriendo su marca. Lo ha hecho excepcional. Trini, Nieves, Paula, Aitana, Canoblaso, Alicia, Murcia... Todas, todas las jugadoras. Seguro que me dejo alguna. Vero y África también las dos porteras lo han hecho muy bien. Todas, todas las jugadoras se han esforzado, se han dejado, todas sus fuerzas han dejado el corazón y el alma en este partido para conseguir una victoria muy épica y cerrar este 2018, pues, de la mejor manera posible, con una victoria, pues, pues eso. Con todo. Es que no hay más. Es que ha sido así, ha sido increíble la remontada de este equipo. El espíritu combativo de, ya digo, es muy difícil ir 1-4 por debajo del marcador, coger y remontar. Es muy difícil. Porque ya la cabeza, ya tú piensas, boah, esto ya no lo sacamos, aquí ya perdemos, aquí y tal. No. Este equipo tiene una mentalidad tan fuerte, yo creo que es, yo creo que es, digamos, lo más poderoso que tiene este equipo. Que mentalmente son tan poderosas las chicas, que es que no se rinden, digamos, y aunque pierdan 0-15, aún así no se rinden. Va a ser un equipo que no se rinde y va a intentar remontar ese marcador, aunque hayan perdido 2 por 15 goles, nada. Ellas lo van a intentar. Porque así es el Juventud y así es como van a intentar conseguir su objetivo. Así que, así que nada. Aquí voy dejando ya esta retransmisión. Ahora, bueno, voy a, este directamente lo voy a subir porque se merece, se merece en este vídeo. Se merece que esté subido, que la gente lo recuerde, que lo tengan presente, porque lo que hoy se ha vivido esta tarde aquí en el Juventud, lo que hoy se ha vivido aquí en el Esperanza Aranz, esta remontada tan épica, ha sido increíble, en serio, ha sido increíble. Hay que vivirlo. Y nada más, gente, pues mi en hora, bueno, no lo he dicho, pero... Es que ha habido momentos de partido que no podía seguir escribiendo por Twitter. Es que, no, hombre, no me da tiempo ni a escribir, ya no me da tiempo a nada. He estado tan perdiendo el partido, tan absorto, por la fuerza que me estaban transmitiendo estas jugadoras y este equipo, es que ha sido increíble, es que ha sido increíble. Yo me quito, me quito el sombrero ante ella, me quito el sombrero ante el cuerpo técnico, ante también la entrenadora. De verdad, mi más sincera enhorabuena por esta victoria. Con mucho esfuerzo, con nada fácil, nada sencillo, vuelvo a insistir. No es nada fácil remontar un 1-4, pero nada fácil. El equipo lo ha conseguido y... Me tiemblan hasta las manos, me tiemblan hasta las manos. Me enhorabuena, me enhorabuena al Juventud y... No hay otra... No existe otra forma mejor de cerrar este 2018 que con una victoria a la épica, remontando un marcador tan adverso y... Y luchando, luchando que es que al final... Al final es como vas a conseguir tus objetivos, luchando. Dejándotelo todo aquí, hablando aquí en la pista, ¿vale? O en la pista o en el césped, pero... Donde hay que hablar es aquí... Donde hay... Ya me falla hasta la voz. Donde hay que hablar es aquí y el Juventud ha hablado aquí y ha demostrado que quiere estar el año que viene en la categoría de élite. Así que nada. Aquí Juan Marín, para Rukis Osset. ¡Suscríbete al canal!